El aumento al salario mínimo no llena las expectativas de los trabajadores debido a la crisis que vive el país, pero con esta medida se trata de conservar el empleo de los nicaragüenses, dijo el sindicalista José Espinosa. Bueno, significa que para alguien que gana 10 mil pesos, por ejemplo, 10 mil Córdoba, serán 263 pesos al mes. Pero si gana 5 mil serán 150, 130. Entonces definitivamente para las aspiraciones nuestras es muy poco. Pero la realidad económica del país no da más al hacer la operación aritmética de enfrentar el crecimiento con la inflación. Entonces nos da exactamente 2.63 y los empresarios, el gobierno y algunos estuvieron de acuerdo. Al final tuvimos que acordar eso. Creo que hay que buscar una forma de protección del salario. Pero es que no es solo el salario, es el puesto de trabajo el que estamos buscando. Hay una dicotomía ahí. ¿Qué es lo que vas a privilegiar? Si es privilegiar el salario, puedes perder puestos de trabajo. Y yo prefiero un puesto de trabajo, aunque sea medianamente pagado y no la desocupación. Entonces en eso muchos hemos estado en que se le hizo la recomendación a la ministra de que tutele, que no le arrebaten ese poco aumento que se dio, vigilando que no suban los artículos de primera necesidad, es decir, la comida, que no tarden en darle el aumento, porque eso fue una de las razones que nos llevó a probarlo ahora. Porque si no, todo el agiotismo y toda la especulación iba a continuar por seis sesiones más. Solo los trabajadores de Zona Franca mantendrán el mismo salario, tomando en cuenta que a estos a inicios de este año experimentaron un ajuste anualizado, es decir, en enero a estos trabajadores se les aplicó un alza de 8.25%, por tanto, el ajuste de 2.63% no aplica para este sector. Para Noticias 12, Castalia Zapata.